Sí, el chaval la verdad es que no es la cosa más inteligente que he visto en mi vida, le cuesta un poquito, pero bueno. Los protagonistas de los animes suelen ser así. En plan Luffy, Goku, Naruto, nos destacan precisamente por su inteligencia. Y vas aquí por el mundo real con tu capa, y tú... ¿Qué llevas? ¿Una espada? ¿Una varita? Es como una funda de la espada, ¿no? Pero no llevas arma. Oh, Oliver, la verdad es que yo no sé qué decirte, cielo. No padezca, señora Leila, estoy bien. ¿De veras? ¿Cuánto me alegro de oír eso? De todos modos, si puedo hacer algo por ti, no tienes más que decírmelo. A ver, ¿dónde está el gato? Vaya, pues ahora que lo hice, no recuerdo haberlo visto. Sabré ya dar una vuelta al muy pillo. ¿No te recuerda algo? Oh, lo mismo que pasó con el rey Timoteo. Eureka, se ha perdido un rey gato en un mundo y un gato gordo en otro, y seguro que el motivo es el mismo. Si encuentras a Timmy, descubrirás la clave para resolver el misterio. Que espabilado, y estamos en tu terreno, te lo conoces como la palma de la mano. Así es, voy a resolver rapidísimo el caso del gato desaparecido. Bueno, cielo, siento no haber podido ayudarte. Sí que me ha ayudado, gracias, señora Leila. Adiós. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar por mi casa, que es donde mejor conocemos. Tiene pinta, así, de que se descubrirá más adelante. Lo de la arma gemela. ¿Sabéis lo que me pasa muchas veces? Que me apetece preguntaros cosas, pero me da miedo preguntarlas, porque hay muchos normal por ahí spoileando cosas, ¿sabes? Aunque parece que todos los que estamos aquí en el chat somos gente cuando de frente, más o menos. No más graciosos que otros. Hola, niña. Pero que muchas veces de verdad me da miedo preguntaros cosas, porque es como, joder, son preguntas retóricas, ¿no? Que me hago yo a mí mismo, pero las digo en voz alta. Pues como lo que os he dicho, de si el niño está enfermo o no, en plan loco o no, y se lo está imaginando todo. Lo de la arma gemela. Lo del padre. Olívez, lo siento, Olívez. Eres tú. Todavía no me has echado un vistazo en tu casa. Voy para allá, vuelvo enseguida. El Drippy no la ve, ¿eh? Siento que estés tan solo, ¿tu madre? ¿Cómo sabes lo de mi madre? Cuando mamá murió pensé que se había marchado para siempre, que estaría solo en el mundo. Pero ahora, ahora la puedo ayudar, solo debo acabar lo que he empezado. Ah, una cosa, esa varita que encontré me la dejaste tú, sin ella jamás habría llegado al otro mundo. Quizá ni siquiera sepas de qué estoy hablando, pero sin esa varita todavía estaría solo. ¿De verdad? ¿De verdad de la buena? Bien, Olívez, despedido que consiga salvar a tu mamá. Gracias, pero ¿quién eres? ¿Cómo sabes cómo me llamo? Soy Sandra, te conozco desde siempre, Olívez. ¿Siempre? ¿Y has dicho que te llamas Sandra? Sí, soy Sandra. Sandra, no habrás visto a un gato grande y viejo. Se llama Timmy, es un gato gordo a rayas. El ceño gatito, lo conozco. No te preocupes, yo te llevo a verlo, sígueme. Se refiere a Timmy, ¿verdad? En casa no hay ni rastro de la bola de grasa. ¿Qué haces ahí solo plantado como una bananera? Jipi, creo que sé dónde encontrar a Timmy. ¿Qué, cómo? ¿Dónde? Por favor, ¿nos llevas? ¿Qué es todo esto? ¿Qué tripaseta ha roto, Olí? Hombre, es rara, ¿no? Tiene un brillo así muy raro y está muy pálida. A ver si va a estar muerta la cría. Que aquí los fantasmas son como muy kawaiis. Ya lo hemos visto antes. Me atropello otra vez. Aquí está. Escucha, ¿qué es eso? Oh, un ratón. Aquí hay algo. Timmy. Está echando la siesta. Espabila, deberíamos llevarse a la Leila, ¿no crees? Tienes razón, Sandra. Muchas gracias por tu... ¿Pero dónde ha ido? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí plantado? Él es más vago que la chaqueta de un guardia. Venga, en marcha. ¿Es un puzzle? Aquí le toca hablar con el mochuelo. Pues al tonto de Drippy, por supuesto. Hacemos unos prisas y vamos a la tienda, ¿quieres? Ah, vamos a la tienda. Ah, vale. Pues nada. Pero en vez de ir por donde hemos... Ah, que ya la has cogido. Ah, vale. No me había... No me había... He dado cuenta de eso. Vamos a dar un rodeo. Así conocemos la ciudad, ¿no? Se puede ir por los dos lados. No hay mucho que conocer en Motorville. Como veis, el mapa no es el más grande que hemos visto en nuestras vidas. Pero oye... Cuando estoy en el descanso me gusta salir aquí a leer. Caracoles, se me ha vuelto a olvidar el libro. Y según la lógica del juego, que no pueden ver a las cosas mágicas... O sea, la gente debería de ver a un niño, ¿no? A Drippy no le ven. Entonces deberían de ver un niño que le persigue un gato flotando, ¿no? ¡Uy! ¡Señor! Madre mía lo que ha faltado. Mira que he pensado en cruzar por donde me dé la gana. Pero he dicho, vamos a respetar las señales de la circulación. Voy a cruzar por el paso de peatones. Y casi me había, macho. Oh, es aquí. Leilas Milk Bar. Hay que mirar antes de cruzar. Ya, tío, pero era un paso de cebra de peatones. Señora Leila, es Timmy. Mi pequeño Timmy, ¿qué te ha sucedido? ¿Y la señora no flipa de que haya un gato ahí flotando? Gracias, tío. Lo has traído de vuelta a casa con mami. ¿No pesaba mucho? No, lo he traído flotando. ¿Le pasa algo? Oh, no te preocupes por Timmy. No es nada grave. Solo está un poco cansado, ¿verdad? Un chico grandote como tú se cansa fácilmente. ¿A qué sí, mi bolita? ¿Eso es todo? Yo estaba que no dormía de preocupación. Pero, ¿qué hacía Timmy en el taller? Verás, me lo contó uno de mis clientes. Resulta que el taller de Rusty está plagado de ratones. Y al viejo Timmy le encanta perseguir a esos bribones. A Timmy le encanta perseguir ratones, pero si está Tango... Muchas gracias, Oliver. Cielo. Ahora que sé a dónde ha ido, ya no tengo que preocuparme tanto por él. Solo estaba haciendo un poco de ejercicio, ¿verdad, Timmy? Guapo. Creo que podía aprender un par de cosas de ti, ¿eh? Ni que lo digas. Le acabas de llamar gorda. El Dripito, ¿cómo la suelta, macho? Esto... Vale, señora Leila, me tengo que ir. Un placer. ¿Tú también lo has pillado, no, Oli? Eh, no. Venga, chaval. Timmy desapareció porque se fue a perseguir ratones. Así que el ratón es la clave. Ah, la desaparición del rey Timoteo también tiene que ver con ratones. Exacto. Pero lo que tiene que ver con ratones es una cuestión totalmente distinta. Estoy seguro de que he oído a alguien en otro mundo decir no sé qué de unos ratones. Tenemos que volver a Villa Cascabel a investigar. Seguro que encontramos algo. Muy bien. Venga, señora. Hasta luego, ¿eh? Nos vemos. Mira, señora, pero qué cojones. Tengo que dejar las drogas. Oye, el bot está on fire, ¿eh? ¿Qué le pasa al bot? Vale, hay que buscar al Tomasín ese, ¿no? Vamos a visitarle. Me ha parecido escuchar la voz del rey Timoteo. Procedía del pozo de Cascabel. Sí, lo he oído desde el otro lado de esa puerta. Era el rey Timoteo, seguro. Has dicho que allá abajo había ratones, ¿verdad? Sí, eso está lleno de roedores, por eso estoy aquí haciendo guardia. Los gatos y los ratones no se llevan nada bien por todas las cochiqueras. Ya sé lo que ha pasado. El rey Timoteo ha sido secuestrado por los roedores. ¿Secuestrado? Exacto. En tu mundo has visto como Timmy perseguía a los ratones, ¿no? Pues en este mundo la tortilla se ha dado la vuelta. Es la única explicación. Válgame. Menos mal que estoy yo aquí para ayudaros. Si el rey Timoteo ha sido secuestrado, tenemos que rescatarlo. ¿Vas a bajar al pozo de Cascabel, Oliver? Entonces yo voy contigo. No seas ingenuo, chaval. Esto es un trabajo para profesionales. No para un ratón pueril con una sartén por casco. Ratón no, matón. No me pasará nada. Mi amigo viene conmigo. ¿Qué amigo? Oh, ¿tienes un Pokémon? Parece un monkey. Con cola de gato. Bueno, se parece al mono Amelio de Marco. Me siguió a esta casa cuando estaba jugando en el bosque. Es muy fuerte. Si está conmigo no me pasará nada. No lo entiendes, ¿verdad, Alma Candida? Luchar con unimos es muy difícil. Una persona normal no puede meterse en la acción y empezar a dar los órdenes. Tiene que ser un mago, como aquí el amigo Oli. Vale, Oliver, te regalo mi unimo. Oh, qué buen rollo. Muchas gracias, Tomasín. Voltilemur. Oh, venga. Estupendo. Sí. Será mejor que bajemos. Al parecer puedes hacer que tu nuevo unimo se concentre. ¿Pero eso qué significa, Drippy? Significa que puede acumular fuerza durante un rato para darles a los malos un mamporro de padre muy señor mío. Cuando un unimo esté concentrado, en lugar de lanzar un ataque normal, puedes dejar que vaya y se desmelene. Y cuando un unimo se desmelena y va por ellos, atacará durante más rato y provoca más daño. Fabuloso. Eso no es todo. Con esta nueva técnica también te resultará más fácil cancelar las acciones del enemigo. ¿Cancelar acciones? Sí, te lo tenía que haber explicado antes. Esas criaturas tienen unos poderes muy desalzables en la manga, pero si les das un buen golpe cuando se están preparando para lanzarlos, no podrán hacerlo. Se cancela. ¿Lo entiendes? Cancelar acciones del enemigo es mucho más fácil cuando te desmelenas y vas a por ellos. Lo único es que a los unimos que pueden concentrarse se les da muy mal defenderse. No están hechos para ellos. Son unos tipos muy enérgicos. Ahora que tienes dos amiguitos, verás que cada criatura es diferente a las demás. ¿Le ponemos nombres de suscriptores? Lo había pensado. ¿Queréis? No me importa, la verdad. Porque sois pocos y no sois muy... Pues es que en YouTube la gente era muy pesada, la verdad. Lo otro ya lo estuve pensando. ¿Os acordáis que antes hacía un montón de comparaciones con la gente de YouTube y de Twitch? En plan que decía que la gente de YouTube la veía más infantil. Vale, necesitamos una llave. Venga, no te enrolles. O magia. Lo que sea. Ábrelo todo que me lo dio el rey. Pues yo pensaba eso, que la audiencia en YouTube era más infantil. Y haya más niños y eso. Niños ratas o no, pero muchos más niños. Había gente muy pesada. Luego me he estado dando cuenta de que tampoco es eso. En plan... La audiencia en YouTube y en Twitch es o la misma o muy parecida. Lo que pasa es que en YouTube los niños hacían como mucho más ruido. ¿Sabes lo que te digo? La mamá en la taparra. Y aquí en Twitch como que la gente se comporta más. ¿Os ha molado el alojo mora? Porque son más infantiles. No saben hacerse una cuenta en Twitch. ¡Eh! Yo creo que es eso. Hazte caso. Vale, los cofres azules se abren con Ábrelo Todo. Gracias, Drippy. Vámonos. Pues sí, pues sí. Vale, pero son los suscriptores de Twitch, que no quiero que le pongas mi nombre a un bicho para acabar olvidado en una caja. A ver, eso es lo que hay, tío. O sea, es que eso no lo decido yo. Eso es un poco azaroso. Yo no sé cómo va a ir la vaina. Si me va a carrilear dos unimos de estos o si voy a variar con todos. De tal forma, yo como siempre os pregunto, ¿sabes? Se podrán cambiar los nombres en algún momento. Bueno, aquí hay una humedad de mil demonios. ¿Te pueden salir hongos en el falor? Con extracto de plantas y flores. Aquí huele a sangre de bestia monstruosa. Mucho ojo. A partir de ahora, andate con mucho tiento. La cosa se puede poner muy, pero que muy fea. ¿De acuerdo? De acuerdo, Drippy. Menea el trasero, Oli. Se te acerca un monstruo. Despachémoslo rápido para seguir buscando al rey. Y recuerda que también tienes el otro unimos que te dé aquel chaval. ¿Tengo que hacer algo para equiparlo? Porcho y volacuajo. Vale, se equipa automático, por así decirlo. Por fin, con dos unimos nos divertiremos el doble y duplicaremos las posibilidades. Para cambiar solo tienes que pulsar el E1. Vale. Sencillo que hasta un pipiolo como tú puedes hacerlo. Venga, ponlo en práctica. A ver. Concéntrate. A por ellos. Qué mal. Nice. ¿Y esto qué es? Un conjuro secreto que aumenta el ataque de un aliado. Espérate. Objetos. Panecillo. Panecillo. ¡Ay, no! No, no, ese no. No me jodas. ¿Y ahora dónde salgo? Vale, nota mental. El de nivel 1... Bueno, no sé si es por el de nivel 1 o por qué. Sí, el niño sí pelea, sí. Continuar o volver a la pantalla inicial. No, no, continúa. Perderás todo tu dinero. Conforme... No. Y si no voy aquí, cargo partida. Oh, está muy bien pensado. Buah, que le den a mi dinero. Primer file. Bueno, primera violada más bien. Y si no le uso, no recibe experiencia. Es que... Está complicado usarlo aquí, eh. Cobrar por resucitar, Digimon, estaría orgulloso. Sí, sí, sí. Mecánicas más de Infloatia. Es como Pokémon. Sácalo y guárdalo otra vez. Sí, sí. Eso como que no te queda más remedio. Porque se va gastando la barrita de tiempo. ¡Oh, oh, oh! ¿Ves? Pero a este no le pegan tanto. Mira, mana. Mira, mira. Es que le pegan mucho a él. Ay, me va a matar. Uh, menos mal que me ha dejado curarme. No tiene bola de fuego con Oliver. Pero yo creo que este pega más. Vale. Cuando suba así un poco de nivel ya le empezaremos a usar. Al Voltilemur este. Uh, este mapa es grande, eh. Vamos a ir peleando contra todos los que hagamos de momento. Lo primero porque son nuevos. Y lo segundo porque me hará falta nivel. Siempre, no hay que ver. Sí, sí que pega a Oliver. Sí, sí que pega a Oliver. Comparten todos la vida, sí Y el mana Pero lo que no comparten es la defensa y el ataque Ah, mira, lo pone ahí Ataque mágico, defensa mágica, precisión y agilidad Ahí hay otro conejo Aquí hay otra rana de estas, no hay nada más Oh, me pillo por detrás Uy Ay, todavía ha pegado muy poco No Uy, tarde Joder Joder Espera Vale Es que pega muy poco este El mana, bien Tienen la pompa esa azul, el único que elijo yo solo Granizado de café, bien Para el mana ¿Cuánto me falta para subir de nivel? 25, 1 Y 16 Pues me voy a curar Vale Vale Dios mío, ojalá me dejen guardar partida pronto No, el mono de momento no me está convenciendo A lo mejor cuando sea más nivel, sí Pero de momento le voy a sacar solo para pillar experiencia Bien Bien A ver la vida Bien A ver las estadísticas Este tiene 21 de defensa Y 23 de defensa mágica Y este 15 y 13 Es que se nota mucho Porque el mapa pone que hay camino Mira que bien ¿Por qué lo había? Hombre, muy buena en achetesca Hace un tiempo ya que no nos veíamos ¿Qué tal, crack? Ay, no tengo Mana para el corte Bien Bien Por suerte los enemigos no te aparecen mágicamente Solo están caminando por ahí Pero respawnean Aquí jugando a la play Eso está bien Ya somos dos Nos es el corte Hace poco daño Y gasta mucho mana Pero no hace poco daño Hace bien Porque le golpea a los dos La bola de fuego Hace un poco más de daño Pero solo le golpea a uno Se estaba distraído Así que vamos a ignorarle Aquí hay una puerta Vale, ahí Me va a dar la vuelta Que si no Ah, mira Ya estoy lleno de mana Bueno, ya hace algo más ¿Ves? Cuando hay un enemigo Sí que es mejor usar hechizos Pero cuando hay dos Es mejor el único Eso sí Los costos de mana No me he fijado Misore Eso es verdad El dos sale la semana que viene Ay, pensaba que esto Estaría cerrado Creo que vale la pena Encender esto Aunque aquí hay tanta humedad Que no creo que la lumbre Dure demasiado Ay, no se ha puesto Pero bueno Joder Joder Qué estafa Vale Tienes ahora para terminarlo Solado lo acabas Pero tienes que darle fuerte Sí, sí Es el plan exactamente Lo acabas de describir Vale Luego si volvemos Exploramos ese camino Que me he quedado Ay, qué susto No te había visto, loco Ay, encima por detrás ¿Cuántas horas ha durado el juego? Han dicho 45 Pero yo me conozco Y a mí me durarán más de 50 Vale Como pega, macho Como pega, macho Ahí, pensé que me iba a atacar Vale Ahí pensé que me iba a atacar A este monete A este tío A este tío hay que llamarle Amelio Otro conejo Vamos a poner Vamos a poner Oh, conejo y cobra Ese tío Realmente es 20 de daño Con ese ataque Ojo, el mono G falla mucho Tío Bien, menos mal Falla un montón el monete Bien, nivel 5 ya Vale Y tengo que curarme el mana ¿Cuánto me falta para subir? Un montón 20 de daño Por 10 de mana Y la bola de fuego Con 2 de La bola de fuego Con 2 Hace 26 de daño Por 8 de mana Pero la bola de fuego No hacía 26 de daño Ahora lo miramos Ahora lo miro A ver Y cuesta 3 ¿No? 3 4 Hmm Y eso para qué Me voy a quedar sin mana, macho Me voy a quedar sin ¿Qué? ¿Por ahí? ¿Por el otro camino, entonces? Ahora estoy sin mana, tío Hoy son dos Había otra antorcha más que no he visto Muy buena es, Nedixer, tío ¿Me he dejado esta sin encender? Amigo Qué cegato estoy, vale Oh, me han pillado por la espalda A ver, vamos a tirarle una bola de fuego Ah, no, porque me quedo sin mana Para encender la antorcha, no, no No, qué mal, qué mal, qué mal Dame bien Oh, bien Ay, me había dado mana ahí No lo he cogido Hola Bien Ruta para encender las antorchas Por si acaso se me apagan Pues yo no tengo mana, así que Me va a tocar volver a comprar Sí, seguro que se me ha apagado Mira, ya se ha apagado Voy a ver que hay por el otro camino A ver si hay algo para pillar mana Bueno, lo bueno es que ya estoy curado Qué buena esa Buenísima Bien, ya está el 7 Bien, bien, bien Bien, bien Ah, todo esto para un cofre Bueno, vale Es mana Vamos a ver Bueno, me gusta que resuciten, tío Son muy pesados Además no vale para nada retroceder Hay que enfrentarles sí o sí Estás torrotocidas Opi, opi Hombre, que como tienes que ir farmeando sí o sí En plan No puedes esquivar el combate Pues quieras que no lo vas notando Hombre, que tal No, no lo vas a perder Vamos, vamos Bien Toma ahí Easy peasy Ha aprendido pedrada Ah, es verdad, el otro también me ha aprendido otra técnica Pero nunca la uso Era esta Aquí no puedo subir Se escucha otro Yo, yo, yo A ver Bien Tenías que empezar en la de antes Porque tú lo digas Venga, por listo Espera, esa ruta tampoco es mala Eh, le hago uno Ah, pero no le tengo puesta la otra técnica O sea, le tengo que poner Ahora se la pongo La música me recuerda a Agrava del KH1 Sí A ver Ahí Le voy a quitar eso de ímpetu A ver qué tal con la pedrada Qué grande es esta mazmorra, ¿no? Por ahí ahora mismo no se puede pasar Pero también hay camino Es más, es por ahí O sea, cada vez mazmorra está en el juego Encima son larguitas Merluciente, cuidado Vamos, hay 15, tú Y la ha dejado Y la ha dejado de stunea Oh, eso me ha quitado mucho Espera No sé cuánto mana gasta Pero pega bien, ¿eh? Y además aturde Ojo al monete Carrilea ya, tú Nice Que si ha pasado algo interesante Pues depende de cuándo te hayas ido Pues estamos aquí buscando un gato perdido Camino sin salida Camino sin salida No está mal, no está mal Ahora que está pillando nivel ¡Ay! Qué suerte ¡Hala! Qué mal Madre mía La ha matado con un combo solo Le crecieron huevos a ese mono Oh ¿Se puede abrir esto? Bien Y este con un conjuro, ¿no? Pues no sé Habrá que venir aquí más adelante Mira los merluzos ¿Por qué siempre se dan la vuelta, tío? Le quiero pillar por detrás Madre mía, no veas cómo pega ya El maná El maná Ay, no me ha dado tiempo Sí es útil, sí es útil Un homenaje a Mino Ryu Merluzos con reflejos ninja Pero así de claro Vamos a ver si hay algún objeto o algo aquí Voy me ha apurado objetos, ¿eh? Oh, ¿y eso? Un cofre verde Merluciente y blote Son dos Vamos a ver Madre mía Mira, mi mono sí que es un ninja, chaval Como ahí That ninja me lio, tú Ninja me lio, le voy a llamar Info de AOT está en español completo Sí, lo vi hace ya No sé quién lo dijo Gracias por la info Vale, ahí lo bueno es que nos podemos curar Nos va a tocar contra un jefe aquí El Shingeki dos, sí Oh Cacho de varita lleva el ratón, ¿no? Constantino XVIII, más conocido como Constantino Pérez Está todo loco, tú Voy a usar a este De estatus yolo Oh 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 Es pegado mucho este Oh ¿Dónde vas? ¿Qué? Muy café se da una vuelta Una buena torta al sol Aprovecha de dar una tunda Pero me ha cancelado la pedrada Vale, 19 Le he sacado ahí Bien, defensa Vida 18 Bien Vamos a cambiar a este A ver Joder Justo deja de defenderse cuando Vale, el mejor es Oliver Contra él A ver Paul Vareda No sé qué ha hecho Se me olvida muchas veces que puedo cancelar la defensa ¿Qué es eso fundido? ¿Qué es eso fundido? Le voy a partir la cara Ah No, vale Es muy fácil este No me defendió Confusión Oh Tienes que tener cuidado con este ataque a revolución Es capaz de dejar a los únicos lejos Tusacrilemur No es uno de los que se quedan fácilmente confundidos Prueba su polvo de estrellas Pero es que a él le hacen mucho daño, tío Me va No Ah, no Me quería defender ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y ahora no tengo lo de... ¡Oh! Claro, pero a este no le hacen lo de rabo Concentración esa Cambia Oh ¡Oh! Es que no hace nada, tío No, 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 no ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué? Oh, no tengo mana Dame mana, loquete Oh Bien Vamos ahí Al mono no lo confunden Ya eso me ha explicado, tío Pero es que al mono En vez de confundirle Le tiraba el fuego ¿No te has fijado? El cabrito Bien, hay 125 de experiencia Y 100 guilders Si va a tocar farmear En este juego, eh Lo estoy viendo Farmear y equiparse bien Ahora lo bueno es que tenemos Para comprar cosas en la tienda Ratas apestosas La próxima vez os haré papillas Me ha escapado Y encima con una frase sonada ¡Mierda! Da igual que escape Lo malo es que ha dicho esa frase ¿Y qué pasa con el rey Timoteo Dripi? Oh, tienes razón Vamos a ver cómo está Pues jodido Mi augestad está jodido La varita ¿Se la ha llevado? Y ha muerto su mi augestad Ratas apestosas El burro hablando de orejas ¿Estás preparado? ¿Es de ello? ¿Verdad? Ves la juventud Los Zodiarkas Estas juntamos con los Bienvenidos a la Hora de 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 la Este es Shadar. 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 Este es Shadarar. Este es Shadarar. Me voy a comprar esto. Este es Shadar. Este es Shadar. Shadarar. Shadarar. Y para guardar donde estaba, tío. Esto es Shadarar. Este es Shadarar. Este es Shadarar. Este es Shadarar. Mi legado literario perdido por completo. Pobre criatura. Deberíamos echarle una mano, sí. El diario montañas. No se preocupe, señor Le ayudaremos a encontrarlo ¿Dónde lo vio por última vez? En un río al noroeste El agua que corría por ese riachuelo Era poesía pura Así que me instalé en una pequeña isla De mitad del arroyo y me puse a escribir Vale, habrá que buscar ahí Una isla pequeña, unos cuantos árboles Vale Pues muy bien, señor Aquí no se veía Donde podías guardar partidas Sí, tío He estado lleno de misiones a la que me fijo No, aquí no era Pero no quiero salir Aquí en la ciudad había un sitio para guardar Esto es de una misión Vale, se le han perdido los tres hijos Aquí hay un sentimiento de esos Una emoción Oh, más entusiasmo Joder Ah, para guardar partida Hay que ir a... A la posada Es verdad Es verdad, es verdad Macho, estoy meón, meón Y no sé qué me pasa Pero otra vez me meo un montón Tampoco he bebido mucha agua Ni nada, yo qué sé Hospedarse ¿Podrás empezar mañana a las cuatro que me viene mejor, Feliz? Bueno, no te enfades, Jota más Pero empezaré cuando mejor me venga a mí La verdad, tío No sé Tú piensas que tuviese que hacer eso con todo el mundo Estaría un poco jodido Pues si puedo empezar a las dos Empezaré a las dos Si al final es a las cuatro, a las cuatro Ya veremos Qué salado La próstata Hacía Joder, tío No es normal que me mee tanto Estoy todo el día meándome como un niño pequeño Bueno, gente Que nada Que ya sabéis Que un placer, como siempre Y que si queréis más de esto Lo apoyéis Con los me gustas Y suscribiéndoos Y con todas esas cosas Y... Y si no Pues no lo apoyéis Si no queréis más Y seguidme en redes sociales En Facebook y en Twitter Para enteraros de estas cosas Y si ya Os mola el tema De enviciados 24-7 Pues... Uniros al server de Discord Que estamos todo el día ahí Líaos rajando Bueno, yo todo el día no Yo me suelo entrar más bien por las tardes Por las mañanas estoy desaparecido Pero sí Es donde más casos hago Y nada más Que no me enrollo Que nos vemos mañana Como os he dicho, ¿vale? Hasta la próxima, chavales Encantado